Aquí es la canción de Mekano de Mujer contra Mujer Estamos en referencia a la Super Bowl además de LNB Ginez contra Ginez Aquí está Vamos a referencia a la teoría Ginez, vamos a iniciar la Super Bowl Un día de chuvia duro, un campo difícil, difícil Pero bueno, creo que al final a ver si nos pagamos Claro, como primero, volver a superar los galácticos de Aster Porque se dijeron que estaban muy motivados para... Es que tiene ventaja de que voy con los gols Un poco también que entes que a gente de los 100 euros O mejor de todo es que gane, así quedas en casa y no se plena Un otro Ginez, otra Ginez, que inventaste de Mural Pero ahora está pasando a Ecuador y está para pasar Todo se me hacía Mira, 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 qué pasa, mira ¿Té esa plata preparada, para la copa? No, no, vamos a dejar vosotros Aquí están, otros jineses de la Superbola, la Superliga, arrasando, te lo van a ir informando.